Se trata de equipos hidromecánicos, bombas, válvulas, motores y 17 kilómetros de tubería que irresponsablemente nunca fueron utilizados en gobiernos de la Cuarta República. El ministro de Ambiente, Alejandro Hitcher, destacó que este rescate le agrega un valor importante a la ejecución del proyecto TUI-4. Esos tubos que estamos tomando en ese estado en que están y los dejamos, son tubos de acero de 3 metros de diámetro de mucha resistencia, por la calidad de este proyecto, y los dejamos en perfecto estado, o sea, les devolvemos su vida útil nuevamente a través de las labores de zamblasteado, de limpieza de la tubería y de nuevos recubrimientos. Eso es importante señalarlo entonces. En aquellos gobiernos, cuando se hacen obras de estas magnitudes, lo que estaba a la vista no era satisfacer la necesidad humana, lo que estaba a la vista era hacer un gran negocio, esto es una gran prueba. Los trabajos de recuperación de la tubería comenzaron desde el año 2009. Bien es sabido, este proyecto TUI-4 es de vieja data, de los años, de la época de los 70, y fue adquirido, como lo dije anteriormente, pero esa tubería llegó acá en el año 82 y fue abandonado a la suerte de Dios y colocado en la intemperie. Y bueno, después de 29 años, 30 años, el deterioro de esa tubería es bastante severo, tuvimos que hacerle una evaluación previa a la remoción de todo lo que es el revestimiento interno y externo y una preclasificación para poderlos reutilizar. Hasta ahora se han incorporado 4 kilómetros de tubos que han sido reacondicionados y que se instalarán en el penúltimo tramo del proyecto, que sin duda contribuirá a la solución estructural del abastecimiento de agua en la ciudad capital. Yarisol Quintero